Gracias a todos y a todas, gracias al bloque por confiar en mí. Es importante, es una comisión importante para todos. Me parece que más que palabra hay que ir a los hechos, trabajar, dedicarle mucho tiempo. Como dijo el Presidente, es una comisión importante en ese sentido. Los derechos y las garantías son importantes en este país y estamos viviendo momentos que lo tenemos que hacer saber y lo tenemos que saber comprometernos en eso. Estoy seguro de que nos vamos a llevar bien porque este es un tema importante para todos y debatir internamente y debatir para la gente. Me parece que ese es el compromiso porque estamos acá y llevar lo mejor para la ciudadanía. Así que el compromiso es ese, el compromiso es trabajar mancomunadamente con las comisiones, con los horarios, con la participación de todos y llevar lo que quiere la gente, soluciones para ello. Gracias.